Y ahora me encuentras que eres tu razón, ahora es tu razón, tú me amas, es mi perro, es más tu razón Y tú quieres que te diga, te ves tu razón, y ahora te ofrezco desde aquí Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí No te vayas, no te quise ir y ahora, no te quiero creer en el tiempo, y te hice sufrir y ahora me toca a mí No te vayas, no te quise ir y ahora, no te quiero creer en el tiempo, y te hice sufrir y ahora me toca a mí No te vayas, no te quise ir y ahora, no te quiero creer en el tiempo, y te hice sufrir y ahora me toca a mí No te vayas, no te quise ir y ahora, no te quiero creer en el tiempo, y te hice sufrir y ahora me toca a mí